¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Ya viernes, fin de semana, pero nosotros no terminamos aún. Apenas iniciamos con esto. Hoy me enteré bien del chisme, de la pelea que hubo. Casi se fueron a las manos. Que me fui a las manos. ¿Me fui a las manos con quién? De eso un testigo, y me refiero a mis compañeros. Lo han votado de por lo menos 6, 7 radios nacionales. Que yo he sido votado de no sé cuántas radios nacionales. Eso es otra mentira también. Eso es una gran mentira. Yo a veces veía ese programa cuando era a las 12 de la noche. ¿Ves? Y bueno, con sus chistes malos me divertía, ¿está bien? Vamos a aguantar ahí, los chistes malos. Tienes razón. Chatein, por todos los medios, el presentador venezolano habla sobre su salida de Televenta. Sus comentarios, por favor, a través de las redes sociales en Twitter. Esta noche la etiqueta es... Hashtag conclu, Chatein. Hashtag conclu, Chatein. Sus comentarios con esta etiqueta, si me hacen favor a mi cuenta en Twitter. Arroba F del Rincón CNN. Arroba F del Rincón CNN. Conclu, Chatein. El presentador, humorista, periodista, venezolano, Luis Chatein, ya no trabaja para Televenta. Este martes informó en su cuenta de Twitter que el canal sacó su programa del aire, citando presiones que habría recibido la empresa. La noticia generó una ola de comentarios. Varios periódicos y estaciones de radio a nivel nacional e internacional catalogaron el hecho de censura, aunque hasta ahora no se conocen los detalles de su salida. Si bien muchos han llegado a la conclusión de que las presuntas presiones citadas por el animador podrían venir por parte del gobierno venezolano hacia Televent, hasta ahora no hay una explicación o comunicado por parte de la empresa. Incluso varios miembros del oficialismo han exhortado a la misma Televent a pronunciarse ante el caso para así despejar rumores de que el gobierno tendría algo que ver en el asunto. Nuestra producción en aras de la transparencia realizó más de 20 llamadas a la empresa Televent. Hablamos directamente con la oficina del vicepresidente de Comunicaciones, Sergio Vargas, y nos comunicamos con sus asistentes, la señora Adelaida Calderón y Ludali López. Y aunque ambas se comprometieron a llamarnos de vuelta con la respuesta del señor Vargas, o al menos con la notificación de pedido de comentario, hasta ahora no hemos recibido respuesta. Quien sí se pronunció fue el presidente Nicolás Maduro. Como ya lo vio, claramente dijo que él nada tenía que ver con la salida de Luis Chatein del aire. Agregó que Chatein ya había salido de varias cadenas anteriormente, e incluso citó elementos de la vida personal, privada, del presentador, para explicar su teoría del presunto despido. Aprovechó además para criticar a ciertos militantes chavistas que se han solidarizado con el animador. Bueno, Chatein, como ya vio, también le contestó al presidente, que le dijo, pero el misterio mayor, ¿qué fue lo que pasó? Se lo pregunto a Luis. Luis Chatein con nosotros. Estimado Luis, ¿cómo estás? Buenas noches allá en Caracas. Fernando, ¿cómo te ha ido? Bien, aquí, tomando café de la taza que me diste, mira. Bueno, para eso te la di. Sí, espero que... Muy bien, te luce. Espero que estés usando la que te dimos de acá. Oye, Luis, bueno, pues ya esto se ha convertido en una situación que ha tenido vos en el propio presidente de la República, vos de parte tuya en la estación de radio, pero el gran misterio es qué fue lo que pasó, Luis, ese día, presiones, qué tipo de presiones, pero voy a quitar todo esto que muchos le decimos paja alrededor del drama, ¿no? Vamos directo al grano. Bueno, te dijeron que se iba Chatein de Televen, ¿por qué? Mira, yo estaba listo para grabar el día martes de esta misma semana cuando recibí una llamada telefónica de Omar Camero, Omar Gerardo Camero, quien es mi gran amigo, dueño de Televen, junto a su padre y su hermano, invitándome a que subiera a la oficina a conversar con él. Ya una semana atrás él me había pasado el dato de que había presiones fuertes sobre el canal para que saliéramos del programa y yo instantáneamente me puse a la orden de Televen para salir del aire porque jamás sería yo quien pusiera en juego los puestos de trabajo de tantos compañeros. Así que inmediatamente apenas Omar me dijo que esa era la decisión que había que tomar, yo le dije, bueno, vamos a hacerlo inmediatamente. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo salimos del programa? Entonces él me pregunto, dime, ¿tú cómo hacemos? Y le dije, mira, pues yo tengo que contar esta historia tal y como es. Y la historia es que ustedes fueron presionados. Yo no tengo otra cosa más que mi reputación, mi nombre, puesto aquí en juego. Yo me pongo de lado de ustedes, por supuesto, pero también tengo que rescatar lo que es mi nombre, mi trabajo, y decir las cosas tal y como son. Yo no tengo ningún problema con salir de la televisión. Ya habrá chance para volver en Venezuela o fuera de ella. Y eso fue una semana atrás. Entonces esta semana cuando conversamos el martes me dijo, mira Luis, traté de estirar la liga tanto como pude, pero ya esta noche es la noche en que ya no se puede ir al aire. Yo le dije, bueno, muy bien, Omar. Yo bajo y converso con mis muchachos tal y como hice. Y bueno, de ahí para adelante ya conocen toda la historia. Pero nunca te dijeron de parte de quién eran las presiones concretamente, Luis. Mira, yo no quise preguntar por aquello de no incomodar a Camero. Pues su mirada ya era bastante comprometida. Yo creo que él sintió cierta vergüenza en tener que tomar una decisión como esta porque aprovecho para desmentir. Oye, a mí me da mucha pena tener que hacer esto a través de este programa porque no es la imagen que a mí me gusta proyectar en mi país, de Venezuela. Pero lo que hizo el presidente Maduro esta semana fue una cosa que de verdad sobrepasó los límites. Al sugerir que yo me había ido a las manos con Omar Camero, eso ya es una locura. Es una locura y uno tiene que detener este tipo de comentarios. Omar es mi gran amigo. Yo de su lado y del lado de su familia, quienes aprecio de toda la vida, tomé la decisión de acompañarle y salirme del aire. Ahora, supongamos que, respaldando la teoría del presidente Maduro, yo me hubiera caído a trompadas, a golpes con el dueño de Televen. Ustedes saben cuántos guardaespaldas tienen los dueños de los canales de televisión, cuál grande es el equipo de seguridad de un canal de televisión. Este rostro que ustedes ven en este momento estaría, créanme, bastante maltratado. Entre otras razones, pues yo peleo muy mal. Está bien, bueno. Entonces, de verdad, que un presidente se atreva a decir una cosa así al país, pues me hace dudar de tantas otras cosas que también nos ha dicho. Como por ejemplo que había una persona que quería matar a Leopoldo López y nunca nos dijo quién era. Cosas realmente importantes para la nación. Entonces yo tuve que dar un paso adelante en mi programa de radio y decir, no señor, yo tengo que decirle a Nicolás que está equivocado. Bueno, aquí hay otro tema que muchas de las personas piensan que pudiera ser el punto de quiebre y que, bueno, pues lo vi yo con mucha atención el momento en que, pues en tu programa, en un tono sarcástico, presentas el caso de cómo inventar las pruebas por el presunto robo de tu bolígrafo y armas todo un proceso de armado con las flechitas rojas y todo esto, claro, vinculado en una sátira a lo que era el plan de magnicidio. Muchos piensan que ese fue el punto de quiebre. Luis, ¿tú qué crees? ¿Tiene algo que ver esto tal vez con ese programa? Mira, no tendría por qué ser, porque lo que yo hice fue una sátira de lo que yo considero una burla del país. Cuando uno habla de pruebas, en este país se viene hablando de presuntos magnicidios desde hace 15 años y los venezolanos jamás hemos visto una sola prueba, gracias a Dios, entre otras cosas, porque el tema del magnicidio es algo tremendamente delicado que nadie desea para nadie, para un presidente ni para ningún conciudadano del mundo. Entonces, en este abuso de la paciencia del venezolano, se ha presentado como pruebas un cartón con una flecha, con unos colores, con un correo impreso, con un resaltador que a mí realmente me insulta la inteligencia y entiendo que la mayoría de los venezolanos tienen que pasarle igual. Entonces, ¿qué hice yo? Yo hice precisamente una sátira de lo que yo entiendo es una burla para aquel que dispone de un tiempo para prestar atención a noticias que tienen que ser realmente importantes para los venezolanos, como la inseguridad, como la escasez de alimentos o como el tema de la salud. Uno puede decir, aquí está la prueba de que tal persona hizo tal cosa y es un cartoncito con una flechita. Oye, eso va para la comedia. Superar esa comedia nos la pone a nosotros cuesta arriba. Es más, yo creo que yo lo hice hasta mal. ¿Y qué te faltó o qué? ¿Por qué lo hiciste mal? Bueno, para superar el nivel de humor de esa presentación de pruebas, oye, hay que echarle, hermano, ¿ah? David, te estás refiriendo a la presentación de pruebas por parte del PCV, ¿no?, de los integrantes del PCV. La realidad, Luis, es que muchas personas han tomado con dolor y como ofensa tu salida del aire, al grado de llevarse una sorpresa el mismo presidente Maduro, cuando una militante del PCV, que tú incluso utilizaste el sonido de ella cuando estaba al aire en su programa de radio, diciendo que se sumaba. Nuestra audiencia internacional no lo ha escuchado. Si me permites, quiero correr el sonido para que la gente entienda que esta es una militante del PCV, que a través de un medio de comunicación, la radio, se suma a, pues a la, se solidariza a la salida de Chatein, de Luis Chatein del aire. Escuche usted lo que dijo. Podemos pensar distinto, tener distintos puntos de vista sobre el acontecer nacional, pero defendemos la posibilidad de que cada persona pueda ver lo que quiera y tomar su propia decisión. Es un espacio menos, es un espacio que se resta a la posibilidad también de disentir de manera humorística. Lamentamos de verdad que salga del aire Luis Chatein. Además, en lo particular, era usuaria del programa. Sé que podría ser sorprendente para algunas personas. Yo lo veía, cosas que me gustaban, cosas que no, cosas de las que me reía, cosas que tal vez no me gustaban tanto, pero de verdad lo lamento y me quiero solidarizar con él públicamente. Yo a veces veía ese programa cuando era a las 12 de la noche. ¿Ves? Y bueno, con sus chistes malos me divertía, ¿está bien? Tiene cierta gracia contando chistes malos. Ahora me va a echar la culpa a mí que yo lo que hago es trabajar. ¿Hasta cuándo, por favor? Pónganse a trabajar. Es lo que yo decía ayer. Vamos a ponernos todos a estudiar, a trabajar, a ver los problemas principales que tiene la comunidad. Ahí está la solidaridad, por un lado y por el otro lado, bueno, dice que... Pero, Luis, yo tengo una duda, de verdad te lo pregunto. ¿Tú le echaste la culpa al presidente Maduro alguna vez de tu salida? Porque él asume que la culpa es mía, pero yo no oí de voz tuya o de alguien de tu equipo decir que la culpa era del presidente Nicolás Maduro. ¿Estoy equivocado? Fíjate, oye, qué observador, qué observador, mi querido Watson. Fíjate, yo aprovecho este momento fantástico que me da para agradecer a Vanessa Davis, una periodista muy importante de este país, siempre simpatizante del tema del oficialismo, por sus palabras de apoyo, y yo espero que realmente podamos nosotros los venezolanos, que pensamos distintos, reunirnos algún momento a conversar y a entendernos, y bueno, ya convivir juntos en armonía y en paz, sin necesidades descalificativas. Un abrazo para Vanessa. Yo jamás me referí al presidente Nicolás Maduro en cuanto al tema de quién ejerció la presión sobre Televén. Me parece muy raro que él se haya atribuido, él solito, esa responsabilidad, bueno, que extraño. Yo sí sé, sí sé, por lo que se me informó a mí en esa reunión en el canal, que son presiones que provienen del oficialismo. Bueno, ahora, ¿es Nicolás? No lo sé. ¿Es Diosdado Cabello? Pues tampoco sé. ¿Quién pudo haber sido? No tengo idea, yo no pregunté. Pero el hecho de que un canal tenga que ceder a presiones y sacar un programa de televisión, que también aprovecho, contaba con la mayor sintonía en su horario de 11 a 12 de la noche, es un abuso horrendo de poder, y es, por supuesto, una amenaza a la libertad de expresión en un país cuyos medios de comunicación ya se encuentran seriamente cuestionados. Sí, lo entendemos, pero sí me llama la atención porque nunca nadie lo señala puntualmente y él se atribuye el que no es mi culpa, pero, bueno, explicación no pedida. Voy a hacer una pausa mejor para no meterme en problemas. Regreso entonces porque hay un grupo de personas que también trabajaba fuertemente con Luis, tuve la oportunidad de conocer a algunos de ellos, Yanmarí debe estar por ahí, voy a regresar para que los integremos, si te parece, Luis. Y Luis Chatein va a cumplir una promesa a su audiencia que iba a ser precisamente en Televen. Ahora no se puede, pero aquí en Conclusiones es su casa y le daremos el espacio para que lo haga. Regreso entonces con Luis Chatein aquí a Conclusiones. Me recuerdo, perdón, arroba F del Rincón CNN en Twitter, arroba F del Rincón CNN en Twitter. El hashtag de esta noche es numeral, conclu chatin, hashtag conclu chatin. Creo que el humor no solo sirve como una válvula de escape, sino también para que la gente entienda muchas cosas y como críticas. Si este fuese un gobierno inteligente, hubiese tomado esas críticas y hubiese corregido en vez de callarnos. Regresamos con Chatein. Por todos los medios, bueno, esta noche al menos, sí. De regreso con Luis Chatein, que está en vivo desde Caracas esta noche y le voy a pedir un... Estabas checando los tuits, ¿no? Te vi que estabas tuiteando. Te retuiteé yo. Oye, Luis, te voy a pedir un favor. Están ahí gente muy importante para ti, buenos amigos, casi que una familia con tanto tiempo de trabajo. Vamos a ponerlos en cámara y como en escuelita, si nos vas dando los nombres para que levanten la mano y entonces ellos se identifiquen con la audiencia. ¿Te parece? Perfecto, me parece perfecto. Mira, yo estoy muy contento de haber trabajado y ojalá podamos seguir trabajando en un futuro muy, muy próximo en otra parte con Jan Marí, se encuentra acá, mi izquierda. Alex Honcalves, José Rafael Guzmán y mi querido Led Varela. Aquí está faltando Manuel Silva, quien se encuentra en este momento negociando su contrato con Venezolana de Televisión. ¡Ja, ja, ja! Jan Marí, ¿cómo estás? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bien, gusto saludarte de nuevo, Jan Marí. ¿Cómo toman ustedes esto que ocurre, que no es nada agradable para ninguno de ustedes después de tanto éxito y tanto trabajo? Después de haberte visto en escena también con Luis, pues aquí en Atlanta y en otras partes donde hicieron la gira, ¿cómo toman esto? Bueno, Fernando, no fue una sorpresa definitivamente porque ya sabíamos, Luis nos había comentado las presiones que estaba recibiendo. A ver, tengo un problema ahí con el... Tengo un problema ahí con el video. Y con el audio también tenemos problemas, ¿verdad, producción? Me dicen que se congeló todo. Bueno, ya estamos. Jan Marí, perdón, tuvimos un problema de conexión ahí. Me decías que no era una sorpresa, pero te escucho, continúa, por favor. Ajá, que lo que te decía es que yo siento que esto, esto de alguna manera dignifica el trabajo que hemos venido realizando, porque es un trabajo que estaba molestando, pues que estaba diciendo las cosas que tenía que decir de pronto y eso, el humor tiene esa cualidad, el humor tiene esa posibilidad de decir las cosas, de decirlas de una manera que te pone a pensar. Y bueno, pienso yo que quizás pensar en este momento para los venezolanos no es algo que le convenga demasiado al poder. Esa es mi opinión personal. Yo siento que esta salida del aire prácticamente dice ustedes estaban haciendo un excelente trabajo y lo que más me gusta es que nunca, nunca nos vendimos. O sea, gracias a que Luis Chaten nunca sacrificó su material ni su posición, que es la nuestra. Nosotros no nos vimos tampoco nunca en la posición por trabajo o porque teníamos un contrato de, bueno, vamos a tener que decir cosas que no pensamos o vamos a tener que bajar el tono de lo que estamos diciendo. Eso nunca pasó y en ese sentido yo me siento agradecida. Yo quiero saludar rápidamente a Led, a José Rafael Guzmán, a Alex, aunque ande por ahí alguien buscando contrato, pero no tenemos muy poco tiempo y quisiera, claro, escucharnos a todos, pero definitivamente no puedo hacerlo porque se me va la media hora. Pero quiero preguntarle a Luis, que es prácticamente la voz cantante, Luis, ¿qué vas a hacer con esta familia ahora? ¿Qué planes tienen ustedes? Porque me imagino que algo habrá ya en el pensamiento para poder retomar todos los medios, ¿no? Pues sí, mira, Fernando, yo tengo que agregar que yo me he sentido enriquecido profesionalmente con el trabajo de mis compañeros. Son una generación de relevo fantástica como humoristas, como pensadores, como venezolanos, como ciudadanos. Y bueno, lamento decir que veo que mi futuro, mi trabajo en televisión en Venezuela probablemente y bajo estas circunstancias se ha visto, ha finalizado. Yo no creo tener aquí en Venezuela ya la oportunidad de trabajar más en televisión bajo estas circunstancias. En ese sentido, pues, haría lo imposible por llevar el formato de este programa a algún canal internacional donde podamos nosotros seguir transmitiendo, Dios quiera, también desde afuera hacia Venezuela y al continente latinoamericano, con la libertad de expresión y de producción que necesitamos. Difíciles momentos para todos, para Yanmarí, para Led, para Alex, para José Rafael, para Luis. Y quisiera hablar con todos, pero no tengo tiempo. Quiero darle el tiempo y el espacio suficiente a Luis Chatein para que cumpla una promesa con esta audiencia que nos está viendo ahora en Venezuela y que no se vaya la oportunidad de hacerlo como Luis se los prometió a ustedes. La verdad es que ahora marco una pausa para regresar y casi que dejarle el programa a Luis para cumplir con esto que le prometió a todos los venezolanos. Les mando abrazos, Yanmarí, Led, Alex, José Rafael. Regreso entonces después de la pausa. Y Luis Chatein, no voy a decir ni cuál es la promesa ni la sorpresa porque quiero que lo haga él mismo, como si este fuera su programa. Ya regresamos. El exalcalde de San Diego, en el estado Carabobo, en su escarano, fue ingresado el jueves en la noche a un hospital militar en Caracas debido a un fuerte dolor en el pecho. Los médicos que lo evaluaron le diagnosticaron una crisis hipertensiva, le recetaron tratamiento para el estrés y la hipertensión y hoy al mediodía fue trasladado nuevamente a la cárcel de Ramo Verde donde paga una sentencia de 10 meses de prisión por presunto desacato de funciones. Ya voy. Voy de regreso inmediatamente con Luis Chatein. Luis, quedan como dos minutos y medio. El programa es tuyo. Adelante, cumpla su promesa, señor. Mira, quiero aprovechar para presentarles a Luis Ignacio, el pequeñito, mi hijo. Esta era una sorpresa que teníamos para este viernes el programa acá en Televen. Y bueno, aquí estamos cumpliendo, presentándolo. Este es mi primer día del padre este domingo. Y pues me llena de ilusión que sea a través de tu programa en conclusiones que los gresoranos puedan conocer a mi hijo. Aquí tiene puesta su franelita, mira, de CNN que le regalaron tu productora en la visita anterior. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad que me da Fernando para enviar un fuerte abrazo a la familia de Leopoldo López, de Daniel Ceballos, de Enzo Escarano, que son padres también. Y este domingo van a estar separados de sus hijos. Yo les mando mucha energía de acá. Los llevamos en nuestros corazones y a todos los padres del mundo. A los padres acá en Venezuela, no importa cuál sea su ideología, a las familias, creo que debemos pasar por encima de aquellos que intentan separarnos y darnos cuenta de que este país no pertenece a nosotros, que somos la inmensa mayoría, y la mayoría somos todos. Debemos luchar por que nuestros hijos tengan un país mejor. Y yo me comprometo aquí frente a este chipilín, que es mi razón de ser, en estar junto a ustedes en la reconstrucción de una Venezuela donde realmente quepamos todos y donde todos seamos considerados venezolanos por igual. Aquí está, el chiquitín. Ahí lo... El heredero. El heredero, ahí está. El heredero, Luis Ignacio. ¿Cuánto tiene, Luis? Mira, va a cumplir cuatro meses el 25 de junio. Sí, cumple sus cuatro meses ya. 25 de junio, cuatro meses. Me acuerdo cuando todavía no daba a luz tu esposa y estábamos ahí en comunicación, tú estabas trabajando, difícil, y pues este mensaje que envías, me imagino que también tiene que ver con que te envió una carta a Leopoldo y te tocó, ¿no? Sí, sí. Me mandó una carta a Leopoldo. Desde mi mujer, muy, muy sentida, una energía que me dejó sorprendido y realmente a mi fruto, porque el momento, pues, la casa está muy difícil y desde allí nos están dando a que todo pasare para que salga. Qué lástima, se me está cortando demasiado el audio, no sé si pudieron entender lo que decía Luis Chatein, pero bueno, están viendo las fotografías ahí con Luis Ignacio, ya lo ha presentado entonces aquí, como había prometido a toda su audiencia, allá en Venezuela, el heredero, dice Luis Chatein. Y bueno, pues, estaremos muy al pendiente de la herencia para cuidársela a Luis Ignacio. Pero yo te mando... Cuando yo te abdico a los medios de comunicación, te parece todo. Oye, ya casi no te oigo, Luis, no sé qué ha pasado con el audio, que casi no te oigo, ya casi no te entiendo lo que me dices, si ha pasado algo con el audio, pero gracias, Luis, por este tiempo, gracias por la confianza, desde aquí a todo tu equipo y a ti, un fuerte abrazo, y bueno, pues, voy a aprovechar para dejar una frase por ahí que me parece viene muy al caso. No importa el tamaño del medio, lo que importa es el tamaño del periodista o, en este caso, del presentador. Soy Fernando del Rincón, que pase buenas noches, buen fin de semana. Gracias, Luis Chatein, gracias a Venezuela y gracias a todo su equipo de trabajo por las innumerables risas que pudimos tener. Buenas noches. Gracias.